En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Sean bienvenidos a su resumen semanal transmitido por acá por Falconía Televisión, donde les estaremos dando a conocer las notas que fueron más resaltantes durante esta semana. Y es que el Estado Falcón se prepara para cerrar con éxito el último trimestre del año. El Estado Falcón continúa siendo uno de los más seguros del país según las cifras de las actualizaciones efectuadas durante los primeros nueve meses del año. La información fue ofrecida por el gobernador del Estado Falcón, Víctor Clarbos Can, quien en compañía del comandante de la SODI Falcón, general José Alfredo Rivera, el secretario general de gobierno Luis Piña, el secretario de Seguridad Ciudadana Miguel Morales, evaluó ante los poderes públicos organismos de seguridad y justicia el balance de seguridad. La máxima autoridad militar en la entidad indicó que los resultados efectivos se deben a la articulación, que mantienen estos diversos organismos de seguridad y las políticas acertadas del gobierno nacional y regional, que se traduce en bienestar y paz por la colectividad. Puntualizó que en la región se efectúan constantes recorridos operativos, despliegues los cuales serán reforzados para la temporada decembrina y cerrar con éxito el año 2022. Periodistas de Paraguana esperan entrega de sede gremial. Una mejorada casa para los periodistas de Paraguana será entregada más tardar los próximos días, cuando se espera que culminen los trabajos de remoción y refacción que adelanta la alcaldía del municipio de Cari Urbana a la sede gremial. Las nuevas condiciones del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Paraguana están a las vistas, con el acondicionamiento de su infraestructura, entre las que destacan instalaciones eléctricas, impermeabilización, climatización, reposición de la red de aguas negras y blancas, así como pintura de la fachada. El rescate del CNP Paraguana fue solicitado al alcalde de Cari Urbana, Abel Petit, por la directiva de la seccional a fin de retomar actividades gremiales en una sede adecuada para los periodistas. Es de recordar que estas instalaciones fueron golpeadas en reiteradas ocasiones por la delincuencia desatada en la zona. Por ello, la Junta Directiva impulsa estrategias para garantizar vigilancia en el lugar, con el apoyo de los organismos de seguridad de la región. Más de 150 mascotas del pantano abajo recibieron atención en jornada veterinaria. La alcaldía del municipio Miranda realizó una jornada veterinaria en el sector pantano abajo para brindar atención integral a más de 150 mascotas de los habitantes de esta comunidad. Durante la jornada se realizaron consultas médicas veterinarias, además de vacunación, desparasitación, corte de pezuñas y limpieza de oídos. En este sentido, Felipe Suárez, médico veterinario, puntualizó que atendieron perros, gatos y conejos. Indicó que además entregaron medicamentos y vitaminas para el bienestar de estos animales. Suárez señaló que estos abordajes a las comunidades los desarrollan en articulación con la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda y la Secretaría de Protección Social. Por su parte, Ismaira Miquilena, vocera de la Misión Nevao de esta comunidad, agradeció a la presidenta de la Fundación del Niño del municipio, Enfrán, G. Campos, por dar pronta respuesta a esta solicitud. De esta manera hacemos la primera pausa en su resumen semanal. Quédense ahí y que al regreso continuamos con más información. En transmisión, Falconía. Hablemos de frente. Pensaba que era cosas de adultos, que a nosotras no nos pasaba. Estaba enamorada y no lo podía ver. No sabía que sus celos, sus chistes sobre mi forma de ser, su prohibición sobre ver a mis amigas, su control sobre quién me escribía o qué ropa me ponía, también eran formas de maltratarme. Ahora tú también lo sabes. Hablemos de frente. Inicio del espacio publicitario. Ven a disfrutar de un nutritivo desayuno, de un exquisito almuerzo o de una confortable cena. Sí, en Shanghai te esperamos para disfrutar de estos platos y muchísimos más con los precios más económicos de punto fijo. Shanghai, el legado del chino Lai, también cuenta con servicio delivery. Shanghai, Avenida Jacinto Lara y Centro Comercial Las Virtudes, abierto de 7 de la mañana a 10 de la noche. Como Shanghai, no hay. El Palacio de los Vicores se complace en presentar su línea de exquisiteces, una amplia variedad de chocolates, bombones y caramelos nacionales e importados, así como también el gran surtido de delicateses importadas, para complacer al paladar más exigente. Y si vas a la playa, equípate en el Palacio de los Vicores. El Palacio de los Vicores, en sus dos direcciones, en la Avenida Coro de Santa Irene y en la Avenida Rafael González. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Alí Primera. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino live. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza. Y mucho más en Supermercado Hong Kong. Calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El rey de su economía. ¡Gracias! Ven y vive una emocionante experiencia con los auténticos sabores en pizzas y ahora con nuestro menú más amplio tenemos para ti pollo asado, pollo a la bróster, hamburguesa, perros caliente y muchísimos más sabores para degustar. Estamos ubicados en la calle Comercio de Caja de Agua Antiguo Paso Largo. Tenemos servicio delivery para tu comodidad y una excelente atención. ¡Chulios, pizzas y más! ¡Gracias! Y estamos de vuelta con más información en su resumen semanal. Entes municipales realizaron abordaje técnico preventivo en Santana. Con el propósito de evaluar las causas de las quebradas y minimizar riesgo durante la temporada de lluvias por instrucciones del alcalde bolivariano de Carirubana, Abel Petit, se realizó un abordaje técnico preventivo en la parroquia Santana. La directora de desarrollo local, Omaira Quiñones, explicó que se conformó un equipo multidisciplinario de técnicos e ingenieros que recorrieron y evaluaron la situación de quebradas como Amuriana y La Barisigua, así como los sectores El Calvario, Los Perosos y Drenajes en las vías hacia El Cerrito y Maitiruma. El equipo de abordaje estuvo liderado por el director de Seguimiento y Control, Pedro González, junto a la jefa de Ingeniería Municipal, Daniela Marín, el director de Servicios Públicos, José Colina, el presidente de INVICA, Samir Gómez, el jefe de Catastro, René Martínez, funcionarios de Limparques, Bomberos de Carirubana, Protección Civil y Voceros del Poder Popular. La Secretaría de Salud inició plan estratégico de atención primaria. El gobierno regional a través de la Secretaría de Salud inició un plan estratégico para fortalecer la atención primaria en los 25 municipios del estado. Así lo dio a conocer la Autoridad Única de Salud, Jesús Osteico Chea, en su programa radial donde expresó que este es un plan que se desarrollará este último trimestre del año para garantizar la estabilidad de la salud pública en el estado de Falcón. Resaltó que la salud es un sector donde siempre hay que estar atendiendo emergencias las 24 horas, expresando que para eso hay un equipo preparado ante cualquier contingencia. Al respecto, dijo, han estado evaluando cómo se está comportando el estado con el tema de la pandemia, pero además hay otros programas que se han venido recuperando gracias al esfuerzo que el presidente Nicolás Maduro y el gobernador Víctor Clar en poder controlar dicha pandemia. Aprueban anclaje al Petro de Servicios Catastrales en Carirubana. En la sala de sesiones de Consecarirubana fue aprobada por unanimidad en la sesión ordinaria que produjo el acta número 2766, la ordenanza que tiene como objeto regular la prestación del servicio de información sobre propietarios de inmuebles, copia de documentos, planos de propiedad, anexo de solvencia, servicio de habilitación, tasas por servicio prestado en función del uso del criptoactivo venezolano Petro. Esta ordenanza consta de 15 artículos y una disposición derogatoria entre lo que resalta el cobro de las tasas exclusivamente en su equivalente en Bolívares, según lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Es importante señalar que las tasas se aplicarán a los servicios solicitados sobre los inmuebles enclavados en las áreas urbanas y rurales dentro de la jurisdicción territorial del municipio de Carirubana. Se hará de manera automática el valor vigente del Petro. Adiós, televidentes, de esta manera hacemos otra pausa en su resumen semanal. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como Rodolfo Alquenete para más información. Ya venimos. En transmisión, Falconía. Si yo no estuviese en la escuela ahorita, estuviera trabajando para salir adelante. Yo les diera la oportunidad a los niños de que estudiaran. Porque si, por ejemplo, ellos agarran la calle, ahí buscan la violencia. Agarran pistola, agarran cigarros, buscan problemas a los demás. Yo te invito hoy, mañana y siempre a que seas parte de las oportunidades de otros. ¡Gracias! Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo, porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. ¿Problemas con tu automóvil? No busques más, porque en Joan Cars lo resolvemos de inmediato. Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas, rodamientos y partes eléctricas, suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precios sin competencia. Cuando tu carro te pida algo, en Joan Cars lo encontrarás. Te esperamos en la calle Comercio Esquina Monagas de Caja de Agua. Joan Cars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando contigo. En Joan Cars premiamos tu fidelidad. Es por eso que por la compra de una batería, participas en un sorteo este 30 de junio, equivalente al mismo valor de la batería o repuesto que compraste o lo que necesites para tu carro. Te esperamos en Joan Cars para premiarte. Oxilago.fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial. Con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245-268. Oxilago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial. UDEFA, la Universidad de Falcón. Con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. En Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarví desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Fin del espacio publicitario. Somos titanía, somos falconía. En transmisión, falconía. Y estamos de vuelta con más información en su resumen semanal. Transportistas de Paraguay esperan que se ponga en marcha el Betiquet. Una bienvenida al Betiquet, una solución al transporte para todos los usuarios, indiferentemente de edad, indiferentemente de color político, es para todos. Ya serán las autoridades o las comunidades con los consejos comunales que hagan algunas propuestas como realizar este Betiquet a través de la página patria de cada quien. Todas las unidades ya están rotuladas, ya están registradas con Fontur y el Betiquet, que es algo del gobierno nacional. Lo que está pasando también con respecto a la gasolina en esta estación del elevado, que los sindicatos se están valiendo de esa huella de 120 litros para hacer que los que están con ellos pasen la huella por 120 y apenas le echan 70 litros. Los otros 50 litros se quedan en la vacante, los usan con su gente. Una ambulancia de la UNEF se incendió en Coro. A tempranas horas de este martes, usuarios reportaron que una ambulancia perteneciente a la Universidad Francisco de Miranda se incendió en las inmediaciones de la avenida Chema, Zahel, al oeste de la ciudad de Coro. Se conoció que el chofer de la unidad resultó ileso, por lo que solo hubo daños materiales. La unidad involucrada es una camioneta marca Ford F-150, adaptada para cumplir las funciones de ambulancia. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el siniestro. El sistema Patria canceló la primera asignación especial de octubre, bono Fuerza y Esperanza. El gobierno comenzó a cancelar a través del sistema Patria el primer bono especial del mes de octubre, este 17. Este fue denominado bono Fuerza y Esperanza, según confirmó el canal de Telegram de la Patria Digital. Será cancelado de forma directa y gradual desde este lunes hasta el 22 de octubre. El canal en Telegram de Patria Digital detalló que el monto a cancelar por el bono Fuerza y Esperanza es de 32,80 bolívares, equivalente a casi 4 dólares, según la tasa del cambio del Banco Central de Venezuela. Quienes lo reciban serán notificados mediante un mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación B Monedero. Este dice, con la certeza de que saldremos victoriosos frente a cualquier circunstancia, sigamos en batalla por la Patria. Al aceptar el bono, el usuario puede luego transferirlo a su cuenta vacaria o dejarlo en el monedero Patria. Desde el sistema Patria, los usuarios pueden cancelar los servicios de agua, luz, cantebe o hacer recargas de Movistar Digital y MobileNet. Amigos televidentes, y de esta manera hacemos otra pausa en su resumen semanal por acá por Falconía Televisión. Quédense ahí y que al regreso continuamos con más información. En transmisión, Falconía. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Compartiendo tu enlace desde la aplicación con la nueva modalidad Te Regalo. Por cada 50 puntos que acumules, ganarás 5 dólares que se sumarán automáticamente a tu saldo. Solicítala, recarga tu saldo y refiere a tu grupo de amigos para que salgas ganando. Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora, un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos que conforman nuestro grupo de empresas. Porque en Hortalizas el Páramo, el cuidado, la frescura y la calidad de nuestros productos es el principal objetivo. Alimentos sanos para toda la familia. Y como sabemos que tu tiempo vale oro, en Frigorífico El Páramo Express todo lo que necesitas está listo para llevar y disfrutar en tu hogar. En Frigorífico El Páramo, encontrarás los cortes de carne y aves con una inigualable calidad. Quesos y embutidos exquisitos y con la mayor variedad. Seguimos creciendo día a día para ti. Hortalizas El Páramo, Frigorífico El Páramo y Frigorífico El Páramo Express, nada nos iguala. Avenida Principal de Santa Irene. ¡Atención! Las mejores marcas y precios en repuestos para tu vehículo, solo en Solution Express. Te demostraré que soy bueno en esto. Si tienes un Arauca, Orinoco o X1, Solution Express. O un Spark, Optra, Aveo o un Corsa, Solution Express. O si tienes un Corolla, Yaris, Starlet, Hylos, Fortuner o Forrunner, Solution Express. ¡Y eso es bombe! Calle Comercio Esquina Argentina, de Punto Fijo. Contacto por WhatsApp 24 horas 0412 657-1603. ¡Solution Express! ¡Solution Express! Solución a tu alcance. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Fin del espacio publicitario. En Transmisión, Falconía. En Transmisión, Falconía. Hablemos de frente. La violencia de género es una pesadilla que pueden estar sufriendo muchas de nuestras amigas. Salir de ese mundo lleno de violencia no es cosa fácil. Las agresiones, se puedan ver o no, por la posibilidad de ser asesinadas, afecta su salud física y emocional. Dañando su autoestima. Teniendo miedo a dejar a quien les hace tanto daño. Si una amiga sufre maltratos, escúchala, apóyala y hazle saber que no está sola. ¡Hablemos de frente! Inicio del espacio publicitario. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles, minimarket. Frutas y hortalizas Santorino. Del campo a tu hogar. Toda la frescura de las más sanas hortalizas, legumbres, frutas y verduras. Frutas y hortalizas Santorino. Al final de la Avenida Bellavista, frente a la Placita. Y en su nueva sucursal de Santa Irene, frente a la Farmacia La Familia. Te espera con la mejor atención, calidad, variedad y por sobre todas las cosas, los mejores precios y con punto de pago. Rápido, eficiente, que nunca falla. Frutas y hortalizas Santorino. Con amplio y seguro estacionamiento. En sus dos direcciones. Final de la Avenida Bellavista, frente a la Placita. Y en Santa Irene, frente a la Farmacia La Familia. Ferretería Ángelo. El mayor stock de artículos para carpintería, plomería, cerrajería, electricidad y ferretería, lo encuentras en Ferretería Ángelo. No des más vueltas. En Ferretería Ángelo consigues todo lo que necesitas para reparar tu hogar. Herramientas, bombas de agua, grifería y la mejor atención y asesoría, tradición y responsabilidad en Ferretería Ángelo. Y por los precios, ni te preocupes. Nos adaptamos a tu presupuesto. Ferretería Ángelo. Urbanización Casacoiba, justo diagonal al Liceo Mariano de Talavera. Chadiña, tu minimarket preferido. Te espera en la Avenida Intercomunal Alí Primera. Para que disfrutes de todo lo que necesitas con la mejor calidad, variedad y precios sin competencia. Todo en un solo lugar. Carnicería, hortalizas, verduras, víveres, productos de limpieza. La bien fría y mucho más. Con la excelente atención que nos caracteriza. Chadiña, en la Avenida Intercomunal Alí Primera, al lado de Paradería Chadas. Chadiña, tu minimarket preferido. Te esperamos. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos falconía. En transmisión, falconía. Continuamos con más información en su resumen semanal transmitido por acá por Falconía Televisión. Otras de las notas que fueron más resaltantes durante esta semana es que de 35 corrientes y quebradas en evaluación de riesgo en Falcón. Las autoridades regionales del estado de Falcón continúan en constante monitoreo en puntos que pudiesen verse afectados por las lluvias. Toda vez que de acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMET, aún se esperan otras 23 ondas tropicales. El secretario general de gobierno, Luis Manuel Piña, manifestó que siguiendo instrucciones del gobernador Víctor Clilar, funcionario de Protección Civil y otras dependencias regionales siguen activos a fin de salvaguardar la seguridad de la población. Indicó que el mandatario regional ordenó continuar sin descanso en el plan preventivo de los ríos y quebradas, así como hacer seguimiento a posibles formaciones de ondas que podrían afectar algunos municipios. Señaló que la entidad existe en 35 corrientes y quebradas que fueron evaluadas y detectadas en riesgo por las autoridades encargadas. Primero, justicia carirubana acompaña al gremio asegurador en su justa lucha. El coordinador de justicia gremial de Primero Justicia en el municipio de Carirubana, Renny Noguera, afirmó que los productores del seguro en el país han emprendido una justificada lucha para recuperar los derechos que le fueron confiscados con la aprobación de la reforma a la ley de seguros. Aseguró Noguera que la Asamblea Nacional de mayoría oficialista no le consultó al gremio asegurador los artículos que debían ser actualizados en la ley que estuvo vigente hasta la semana pasada. Dijo que el nuevo instrumento favorece a las grandes entidades bancarias y empresas aseguradoras del país, en detrimento de los corredores que se han profesionalizado para ofrecerle una asesoría integral a sus clientes. Refinerías Cardón y Amuay se vieron afectadas por fallas eléctricas. Desde la madrugada de este jueves, las refinerías Cardón y Amuay sufren un black hole que afecta sus operaciones y mantienen sin electricidad a sectores aledaños que dependen de las plantas que alimentan al complejo refinador. A la una de la madrugada se reportó el incidente del cual hasta el momento no hay información oficial, más allá de que evidencian residentes de las zonas en Judibana, en el municipio de Los Taquis, de la comunidad Cardón, en Carirupana, que no cuentan con el fluido eléctrico. Más temprano, a través de las redes sociales, se informó que las actividades escolares estaban suspendidas en las unidades educativas dependientes de PDVSA, en Maravén y Judibana, por razones de seguridad. Amigos televidentes, y de esta manera hacemos otra pausa en su resumen semanal. Quédense ahí y que al regreso continuamos con más información. En transmisión, Falconía. Hablemos de frente. Pensaba que era cosas de adultos, que a nosotras no nos pasaba. Estaba enamorada y no lo podía ver. No sabía que sus celos, sus chistes sobre mi forma de ser, su prohibición sobre ver a mis amigas, su control sobre quién me escribía o qué ropa me ponía, también eran formas de maltratarme. Ahora tú también lo sabes. Hablemos de frente. Inicio del espacio publicitario. El Palacio de los Vicores se complace en presentar su línea de exquisiteces, una amplia variedad de chocolates, bombones y caramelos nacionales e importados, así como también el gran surtido de delicatrices importadas, para complacer al paladar más exigente. Y si vas a la playa, equípate en el Palacio de los Vicores. El Palacio de los Vicores, en sus dos direcciones, en la avenida Coro de Santa Irene y la avenida Rafael González. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la avenida Intercomunal Alí Primera. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino light. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza. Y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. 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 experiencia con los auténticos sabores en pizzas y ahora con nuestro menú más amplio tenemos para ti pollo asado, pollo a la bróster, hamburguesa, perros caliente y muchísimos más sabores para degustar. Estamos ubicados en la calle Comercio de Caja de Agua Antiguo Pasolargo. Tenemos servicio delivery para tu comodidad y una excelente atención. Suillos, pizzas y más. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. Si yo no estuviese en la escuela ahorita, estuviera trabajando para salir adelante. Yo le diera la oportunidad a los niños de que estudiaran. Porque si, por ejemplo, ellos agarran en la calle, ahí buscan la violencia, agarran pistola, agarran cigarros, buscan problemas a los demás. Yo te invito hoy, mañana y siempre a que seas parte de las oportunidades de otros. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Híper Besada, La Puerta y Bodegón de Nacho Import. Híper Bodegón Besada. Distribuidora Besada. Besada 2. Bodegón de Nacho de Paraguaná. Farma Besada. Besada Express. Son más de 35 años de éxitos. Siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada. La marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. ¿Problemas con tu automóvil? No busques más porque en Joan Cars lo resolvemos de inmediato. Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas, rodamientos y partes eléctricas, suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precios sin competencia. Cuando tu carro te pida algo, en Joan Cars lo encontrarás. Te esperamos en la calle Comercio Esquina Monagas de Caja de Agua. Joan Cars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando contigo. En Joan Cars premiamos tu fidelidad. Es por eso que por la compra de una batería participas en un sorteo este 30 de junio, equivalente al mismo valor de la batería o repuesto que compraste o lo que necesites para tu carro. Te esperamos en Joan Cars para premiarte. Oxilago.fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial. Con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245-268. Oxilago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial. UDEFA, la Universidad de Falcón. Con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. En Bodegón Hermanos Gubella, seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarbí desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. La Avenida Ollarbí desde el Vidente, si continuamos en su resumen semanal transmitido por Acapro Falconía Televisión. Una madre pide ayuda al presidente Nicolás Maduro para buscar a sus hijas desaparecidas en Ruta San Andrés. Soy la mamá de las dos niñas, de dos de las personas, de las 13 personas que están desaparecidas. Ya saben ocho días que no sé nada de mis hijas, conjuntamente con el novio de mi hija, William Mayora. Yo estoy haciendo este video porque de verdad estoy por el suelo. Le pido a las autoridades que me ayuden, por Dios, que me ayuden a recuperar a mis hijas, a tener información de mis hijas, a todos estos países, Nicaragua, Costa Rica, a todos estos países de Centroamérica, quien por favor me ayuden, que salgan a buscarla, que salgan a buscarla porque son tres personas del grupo de 13 que están ahí, que no los conozco, pero a mis hijas sí, son gente trabajadora, gente estudiada. Mi hija pequeña, 18 años, Melody Rosario, se graduó hace dos años con honores, está en la universidad, pero la grande es el profesional también, William Espelotero, y ellos salieron de este país buscando alternativas, buscando alternativas para ayudar a su familia, a su abuela y al paciente cardíaco, a mí, que soy su mamá. Entonces, por favor, se los suplico de corazón, ayúdenme a buscarla, ayúdenme, presidente. Yo sé que mis hijos lo que están haciendo no es legal, la manera como se están viendo, pero ellos no vieron otras alternativas como lo han hecho otros venezolanos. El Instituto Venezolano de Seguros Sociales comenzó a pagar este viernes la pensión y un mes de aguinaldo. El Instituto Venezolano de Seguros Sociales informó que ayer jueves y hoy viernes 21 de octubre se cancelará el monto correspondiente al mes de noviembre, además del primer mes de aguinaldo para los pensionados. El Instituto Venezolano de Seguros Sociales no precisa el monto a depositar, que debería ser de Bolívares 260, 130 de noviembre y 130 de aguinaldo. Se espera información de las siguientes fechas de cancelación para los meses de aguinaldo restantes. La ONG denuncia retraso en la atención a pacientes con cárcel de mamá en Venezuela. Bueno, en Venezuela, igual que todo el mundo, porque no hay tampoco excepción en los Estados Unidos y en ninguna parte del mundo, con la pandemia, pues se ha visto un retraso sustancial en lo que ha sido la prevención primaria del cáncer de mamá. Si en los Estados Unidos hubo un retraso de diagnósticos tempranos debido a la pandemia, imagínate la situación en Venezuela, en donde primero no hay estadísticas, como uno puede decir aquí en los Estados Unidos, que disminuyeron en 80% el número de mamografías que se hicieron durante la pandemia. Allá no hay mamógrafos, además de la situación tan crítica que hubo durante todo el tiempo por la atención al COVID, descuidando por completo lo que eran tratamientos de enfermedades, no solamente de cáncer de mamá, sino todos los pacientes. Aviso, evidente, si de esta manera les presentamos el segmento de salud y bienestar con el doctor Roger Saavedra. Bienvenidos, sean todos a su sección salud del noticiero ¿Qué pasa? Soy el doctor Roger Saavedra. Hoy quiero tocar un tema que es bastante importante porque produce mucha morbilidad y mortalidad en el paciente adulto mayor. El tema se llama osteoporosis. La osteoporosis es una condición o una enfermedad que ocasiona fracturas vertebrales sin traumatismos y fracturas en la cadera o en cualquier otro hueso con un golpe insignificante que no debería haber causado fractura en condiciones normales. Es decir, el hueso pierde fuerza, se descalcifica para que podamos entender. Todo nuestro cuerpo humano está en constante regeneración. Muere una célula, se regenera otra. Ejemplo, nuestras células en la piel se regeneran en promedio cada mes. Nuestras células que van desde la boca hasta el ano se regeneran semanal. Los huesos no cambian a esto. Constantemente están desconchándose para que puedan entender y constantemente están frizándose para hacer la similitud con una pared. Constantemente se quita el friso y constantemente se pone friso. Eso se llama recambio óseo. O sea, hay absorción de calcio y el calcio a su vez lo bota otro sector del hueso. Constantemente hay un equilibrio entre lo que es reabsorción y absorción de calcio y mantiene el hueso saludable. Cuando ese equilibrio se pierde, por las causas que voy a comentar, es cuando hay mayor resorción óseo y el hueso pierde calcio y se descalcifica y se produce una condición que se llama osteoporosis. Algo quiero dejar bien claro. El diagnóstico de osteoporosis postmenopáusica es un diagnóstico de exclusión. Después que yo he buscado todas las causas de osteoporosis y no he encontrado la causa, asumo que puede ser postmenopáusica y se inicia el tratamiento. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque todos los médicos obstetras, médicos generales, médicos internistas quieren indicar tratamiento asumiendo que es una osteoporosis postmenopáusica y no han hecho los estudios pertinentes para ver si es otra causa que está originando esa descalcificación de los huesos. Sabemos que la postmenopáusica es una de las principales causas pero existen otras trastornos genéticos insuficiencias renales síndrome de mala absorción intestinal tumores en una glándula que se llama paratiroides donde hay producción excesiva de una hormona que se llama paratormona insuficiencias renales como acabo de comentar síndrome de mala absorción intestinal algunas neoplasias algunos cáncer medicamentos pueden originar osteoporosis pacientes con desnutrición pueden tener osteoporosis o sea hay una infinidad de causas en las cuales los médicos que trabajamos en esta área debemos buscar antes de iniciar el tratamiento o antes de decir que es una osteoporosis postmenopáusica una de las principales causas de morbilidad y mortalidad porque las fracturas en cadera las fracturas en muñeca las fracturas vertebrales por osteoporosis son bastantes comunes en el paciente adulto mayor es importante que se haga una densimetría ósea bien hecha donde las mediciones sean correctas recuerden que el color es lo que determina más o menos la absorción de calcio o sea a veces uno ve una densimetría un poco más un poco sesgada mal tomada y hacen diagnóstico por errados y el paciente no tiene osteoporosis o a veces lo ponen como osteopenio normal y el paciente tiene osteoporosis eso es porque no colocan las gráficas como debe ser al momento de realizar la densimetría es muy importante que las personas que trabajen con esto tengan en consideración ese punto el tratamiento por supuesto va a depender de la causa si el paciente tiene una insuficiencia renal si tiene un tumor paratiroideo si tiene cualquiera de las causas anteriores se trata generalmente el tratamiento va tratando la causa originaria y dando unos medicamentos que se llaman bifofonatos unos medicamentos que se da una vez al mes bioral se puede inyectar paratormona de forma controlada hay unos anticuerpos que están surgiendo por ahí monoclonales que parece que tiene buenas perspectivas hay que dar un suplemento adecuado de calcio hay que dar un suplemento adecuado de vitamina D hay que exhortar al paciente que tenga baños de sol saludable una alimentación bien balanceada hacer algo de actividad física dependiendo de la edad y de las complicaciones que pueda tener el paciente por otra enfermedad crónica la osteoporosis es algo bien complejo que cuando se va a tratar hay que saberlo tratar y hay que buscar todas las causas antes de poner el tratamiento siempre el médico debe tratar la causa originaria Dios los bendiga hasta la semana que viene a mí de esta manera le ponemos punto y final a su resumen semanal transmitido por acá por Falconia Televisión les recuerdo una vez más que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como arroba falconiatv para más información y en mi cuenta personal como arroba greysmarvisonavas que les habló greysmarvisonavas hasta una próxima emisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!